Esos son los partidos que juegan otros elementos, otros factores. El peso de pasar a la final, clásico que se conocen, dos rivales como Argentina y Chile. Y además también la apuesta de los técnicos, ¿cómo leen los partidos? López que quiere tirar, le hacen falta, sí señor. Ignacio López, Zamudio que reclama airadamente. Bien, mire cómo está sujetando a camiseta. El gol argentino, gol argentino, anota Lucas Aysen.